Vamos a las noticias, ¿te parece? A las noticias nacionales e internacionales también. Exactamente. Tenemos nuestro resumen informativo que titulamos Aconteció y lo presentamos ya mismo. Buenos días. Miércoles 7 de septiembre de 2022. Censo en 2023 o una casa menos. Explosivas revelaciones hizo este martes el viceministro de autonomías Álvaro Ruiz al periódico La Razón, señalando que durante la reunión de socialización realizada en Santa Cruz el pasado 15 de agosto y al no tener completo el planteamiento de su departamento, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho dijo que él no puede salir de la reunión y decir que el censo puede ser el centro porque le podían quemar la casa. El viceministro Ruiz indicó que estos dichos pueden ser corroborados por los asistentes a la mesa técnica, entre ellos Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, quien dicho sea de paso, reconoció en esa reunión que la propuesta que presentaron estaba incompleta. No obstante, igual convocaron a un paro cívico. El censo se encamina a 2024. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, se reunió este martes con dirigentes del Pacto de Unidad para socializar el cronograma del Censo de Población y Vivienda, previsto según el Decreto 4760, para no más tarde de junio de 2024, acordando en la cita que el censo debe ser un ejercicio técnico y transparente que no se debe politizar. El ministro Cusicanqui aseguró que hasta el momento no existen propuestas serias o que cumplan parámetros internacionales para justificar que el censo se adelante para el primer trimestre de 2023, por lo que reiteró que hasta marzo de 2024 el INE comunicará la fecha exacta en la que se hará el censo, respetando los límites que establece el Decreto 4760. Instituto Abierto. El INE informó la mañana de este martes que implementó un sitio web al que podrán acceder en un primer momento universidades, gobiernos departamentales y municipios para obtener la información referida al avance de la preparación del censo. A través de esta página, además de informar, el INE podrá recoger recomendaciones en cuanto al proceso censal, anticipándose, aún sin fecha definida, que toda esta información también será accesible para cualquier ciudadano del país. Por otro lado, se confirmó que el INE convocó a los alcaldes de las ciudades capitales del país más el alto a una reunión técnica para el 28 de septiembre, para seguir profundizando la socialización y así garantizar un censo con consenso. Algo huele mal en el Ceres Cruceño. Tras la abrupta salida del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, la semana pasada, un escándalo de coimas y direccionamiento de compras ponen en vilo a varias instancias del Servicio Sanitario, dependiente de la gobernación administrada por Luis Fernando Camacho. Se denunció que una red encabezada por el exsecretario Pacheco, hombre de confianza de Camacho, también incluiría al gerente del Banco de Sangre y a los gerentes de los hospitales norte y japonés. Este martes, la gobernación activó una denuncia penal contra Pacheco. Entre tanto, opositores cruceños a Camacho se preguntaron hasta qué nivel de la gobernación penetró la corrupción y aseguraron que la gobernación se cae a pedazos, fruto de la incapacidad y la falta de gestión del gobernador Camacho. La ABC no huele mejor. En medio de un torbellino de denuncias y contradenuncias de corrupción, acusaciones y amenazas cruzadas, este martes el ministro de Oroas Públicas Edgar Montaño, bajo cuya tuición se encuentra la administradora boliviana de carreteras, pidió que se acuse con la verdad y no con mentiras, sugiriendo que en este tema hay muchos intereses, deslizando que habría quienes no quieren que se concluya el proyecto carretero de la doble vía Sucre y Amparáez para el año del Bicentenario. Montaño aseguró que la obra fue adjudicada a la empresa que fijó el precio más bajo, que a la fecha el nivel de avance de la obra llega al 13%, cuando según contrato debería estar recién en 6%. A su turno, el diputado del Masector Arce, que denunció el pago de una presunta coima de 18 millones de bolivianos a ejecutivos del ABC, dijo ayer que recibe llamadas y mensajes con amenazas en las que le advierten que se cuide, lo que le lleva a teber por su vida y la de su familia. Arce cuestionó que sus pedidos de información a la cartera de Oroas Públicas no hayan tenido respuesta desde hace tres meses. De las denuncias a los ataques y amenazas, el expresidente Evo Morales cuestionó este martes a través de su cuenta en Twitter que tras conocerse las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, lejos de recibir apoyo para que se esclarezcan esos hechos, el denunciante es atacado y amenazado. En vez de apoyar el pedido de esclarecimiento, sanciones y justicia, algunos, tal vez perjudicados en sus intereses políticos y económicos, atacan y amenazan a los hermanos que defienden el proceso de cambio, puntualizó Morales y agregó que los militantes del MAS y PSP se deben al pueblo y hacen las denuncias responsablemente para combatir la corrupción y así cuidar el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Manfred a juicio. Los seis incidentes planteados por la defensa del actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fueron rechazados por el juzgado tercero de la capital del Valle, por lo que será sometido a un juicio por el caso de la represa que coma, que según las denuncias, habría sido entregada en medio de graves irregularidades cuando Reyes Villa fungía como prefecto cochabambino. En una sesión virtual, el tribunal dispuso ayer que el juicio oral de Manfred Reyes Villa se inicie a las 8.30 de la mañana del próximo 17 de octubre. Marcha a la vista. Los productores de hoja de coca de yungas que responden al liderazgo de Freddy Machicado arribarán este miércoles a la ciudad de La Paz luego de tres días de caminata desde diferentes localidades de nor y subyungas. La demanda de estos marchistas es el cierre del mercado que funciona en la zona de Villa El Carmen y que es gestionado por el sector que respalda al dirigente Arno Lalanes. A propósito de este último, ayer señaló que la marcha encabezada por Machicado es netamente política y está siendo apadrinada por quienes fueron los autores de la convulsión de 2019. Entre ellos, Luis Fernando Camacho y sus plataformas Conade y Los Médicos, quienes a decir de Alanes, no son parte de la familia cocalera. La marcha está a la vista, pero el diálogo por ahora sigue sin asomar. Reformulado no afecta a bebidas. El gobierno reiteró ayer que el presupuesto reformulado de 2022 no incrementa ninguna alicuota para bebidas alcohólicas y no alcohólicas, estableciendo rangos de aplicación del impuesto al consumo específico que permitirá proteger la industria nacional. No obstante dichas explicaciones, varios sectores empresariales ligados a la producción de bebidas mantienen sus reparos contra esta normativa, señalando que la misma causará una inminente subida de precios, seguida del cierre de empresas, desempleo y más contrabando. Al respecto, el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, recordó que el gobierno es coherente con su política de fomento a la producción nacional, pues extendió hasta septiembre de 2023 la liberación de impuestos para la importación de bienes de capital. En el mundo, Boric ajusta tuercas. A seis meses de iniciar su gestión y tras la contundente derrota que sufrió en el plebiscito del domingo el nuevo texto constitucional, asumiendo que dichos resultados arrastraron a su gobierno a una crisis política muy profunda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reestructuró su gabinete realizando seis cambios. Se destaca que con la incorporación al equipo ministerial de Carolina Toa y de Ana Lía Uriarte, ex colaboradoras en el gobierno de Michelle Bachelet, el gabinete abre la puerta a la centro-izquierda tradicional, un acto de equilibrismo, el que debió hacer el presidente Boric para no generar descontentos ni tensiones en su base de partidos aliados. Y en los deportes, el tenis ilusiona en el marco del abierto de tenis en Estados Unidos. El juvenil Juan Carlos Prado avanzó a la ronda de octavos de final en el torneo de dobles de la categoría junior, tras derrotar junto a su compañero Dylan Dietrich de Suiza a la dupla integrada por Shalwick de Namibia y Koshis de Chipre por dos sets a uno en una hora y media de juego. Hoy nuestro compatriota Prado y su super suizo deberán enfrentar a los estadounidenses Learnier Thien y Aydan King, con la aspiración de pasar a cuartos de final. Recordar que Juan Carlos no pudo avanzar en el torneo de singles, pues cayó derrotado en su primera presentación ante el número 7 del mundo en su categoría.